El 15 de junio iniciará el operativo contra vehículos que traigan placas vencidas, así lo anunció Carlos de Jesús Magallanes García, secretario de finanzas de gobierno del estado, pues el funcionario argumentó que esto se debe a que es un reclamo por parte de las personas que van al corriente con sus pagos. Pues mira, ahorita estamos lanzando campañas de invitación para que tengan la oportunidad de regularizarse, pero yo creo que a partir del 15 de julio tendríamos que empezar con los operativos. Del mismo modo, el burócrata comentó que en estos momentos la tarea es hacer la invitación a la población de ponerse al corriente y evitar alguna sanción. Los estamos invitando a que lo hagan, pero va a llegar un momento en que tenemos que tener operativos y ahí hay sanción y a lo mejor hasta retención de vehículos. Magallanes García remató en decir que lo único que se busca es que todos los conductores estén en regla, ya que hay personas que traen placas de secciones anteriores. Con edición de Jair García, informó para Quiero Noticias, Erick Ramírez. Gracias por ver el video.